La gente del Semillero Illinois también estuvo presente en la Muestra Internacional de Lechería. Nosotros recorrimos el stand que armaron allí en la Sociedad Rural de Morteros y hablábamos con un representante sobre temas que tienen que ver con los cultivos que tienen disponible para el mercado nacional y más específicamente relacionados con la lechería. Recorriendo la Mille nos instalamos en el stand de la empresa Illinois, una empresa nacional presente aquí para ofrecerle a los productores de la región toda su línea de semillas. Con nosotros, Diego Matalia, integrante del equipo de Illinois. Bueno, un gusto estar contigo, estar aquí en la Mille, compartir un día de campo y además saber de qué se trata Illinois, una marca que viene desarrollando así fuertemente en nuestro país. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que venimos de a poco, con paso firme, creciendo. Como hablábamos recién, nos interesa de sobremanera esta zona, por eso estamos participando en esta muestra de lechería tan importante para la zona y te diría para lo que es la cuenca lechera en general. Y bueno, participamos y queremos que el productor nos conozca un poco más a través de estas exposiciones. Perfecto. En este sentido, para que el productor nos conozca, ¿a qué semillas se dedica, a qué cultivo se dedica Illinois? Bueno, Illinois, el fuerte Illinois es maíz. De hecho, tenemos un programa con un mejorador, donde él está trabajando permanentemente, mejorando nuestros híbridos. Tenemos una paleta interesante, donde siempre se caracterizan bien los híbridos para cada zona. Entonces, tenemos en claro qué recomendar y en qué fecha de siembra, en qué tipos de lotes, ambientes, poder sembrar nuestros híbridos. Con respecto a la paleta, tenemos hoy nuestro híbrido de lanza, que es el 550, es el precoz. La verdad que le hemos encontrado un nicho que en realidad nos ayudó el productor y fundamentalmente tambero, el que usa forraje conservado de maíz. Entonces, al tener esa precocidad y un buen volumen de materia verde y un buen rendimiento a grano, puede hacer hasta dos cultivos. Picado, sembrándolo los primeros días de septiembre o en estas zonas, fines de agosto. Y después, lo estaría picando mediados de diciembre y ahí le entraría por ciclo otro cultivo, otro maíz, que la idea es hacer 550, 550 picado o cosecha. Después tiene la alternativa de trigo, cebada, algunas legumbres. Bueno, acá no se da tanto las legumbres, se ve un poco más en el sur de Santa Fe. Pero la idea es empezar a posicionarlo para un maíz después de las legumbres o trigo, cebada, cualquier cultivo invernal. Por su ciclo entra muy bien. Después tenemos 887, nuestro híbrido de punta, que competimos directamente con los híbridos de la competencia en lo que es rendimiento. Y bueno, después tenemos una paleta 898 para sí, lo estamos posicionando, nos queremos ir insertando, que no es tema menor el tema del picado y más en esta zona, cada vez se está picando más en la zona. Después tenemos un 893 MGRR, que es muy buen híbrido para primera y tanto como para segunda, recién lo hablábamos, muy bueno para tizón. Entonces lo apuntamos más para el norte de Córdoba al tener esa resistencia a tizón.